Bueno, doctora Fédora Bucseguín, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Y ese proyecto que está dando que hablar, ¿no? De lo que presentaron ayer en el Consejo Municipal, en la sesión, ¿cobrarle multa a los vacunados VIP? Exacto, es lo que, más ni menos que lo que la gente quiere. Estuvimos hablando con un montón de personas y creo que todos ustedes y todos los que estén viendo esto, saben lo que todos pensamos, que en definitiva, en 3, 4 días salió este escándalo, terrible escándalo, sobre los delitos y hablemos con propiedad, son delitos los que se llevaron adelante con esto de la vacunación VIP. Y al final, las renuncias quedaron en el camino, porque se prometieron renuncias y no se ha renunciado, siguen en sus cargos estas personas que han cometido estas conductas delictivas y, bueno, lo que nosotros buscamos con lo que yo busco y los de Bibloque buscamos con esta ordenanza que estamos intentando que se apruebe, que yo creo que va a salir aprobada, si bien se fue a comisión, pero va a salir aprobada, es multar a aquellas personas de aquí para adelante, eso es bueno aclarar, yo no puedo ir de forma, no puedo aplicar las cosas de forma retroactiva, por ende, lo que ya ha sucedido, seguirá su camino por provincia, pero la idea es evitar que vuelva a pasar esto y que pase con empleados o funcionarios municipales y con cualquier persona de aquí, de la ciudad. Lo que propone esta ordenanza es la multa y el apartamiento del cargo para aquellos funcionarios públicos, una multa de 500.000 pesos, para aquellos funcionarios públicos que se vacunen indebidamente, es decir, violando el Plan Estratégico Nacional que fue instaurado por el Decreto 2883 del 2020 o que faciliten a otras personas a saltearse a esta fila violando el plan, le faciliten la vacuna por COVID-19. Y también a aquellas personas que sabiendo, personas sin tener cargo público, que sabiendo que no están en el orden de prioridad para la vacunación, reciban esa vacuna, y lo reitero, sabiendo que están recibiendo indebidamente la vacuna. Fedora, dice de aquí para adelante, de aquí para atrás sigue su curso. Sí. ¿Cree que se va a volver a cometer el mismo error? La idea es que no. La idea es que no, no tener que utilizar esta herramienta, que es lo que quiero poner a disposición para poder usarla en el caso necesario. Yo espero que no, pero bueno, uno esperaba en realidad que esto no sucediera nunca. Uno esperaba que la moralidad, la ética, el don de gente, la humanidad, estén primero ante que el egoísmo, ante que el abuso del poder, ante que esta malversación de efectos y caudales públicos, sea llevada adelante por estas personas que lo hicieron. Entonces, si lo que esperábamos no sucedió y tenemos que ahora ir por el medio judicial, ir por la investigación y por sumarios administrativos, creo que igual es importante tener esta herramienta y no ser ingenuos, ilusos, esperando a que todos cumplan sus deberes y funciones con funcionarios públicos de forma debida. Bueno, consejal, se pidió en una sesión extraordinaria la lista de los vacunados VIP. ¿No la tienen ustedes? El hospital todavía no nos ha respondido. ¿Qué pasa? No nos sorprende porque a nadie le respondieron. ¿Tampoco tiene la fiscalía? Yo creo que a nadie le respondieron, ni siquiera los medios de comunicación, que también se lo pidieron como para esclarecer el tema, darle un poco de transparencia a todo este escándalo, a todos estos vacunados invisibles. Nosotros aquí ya hace un mes que desde el Consejo como interbloque, o sea, todos los concejales estuvimos de acuerdo en que se haga público, en que nos manden una lista oficial de todos los vacunados, que nos manden la cantidad de vacunas que ha recibido Reconquista y la cantidad de dosis que ya han sido utilizadas. Bueno, hay un silencio, como en todos lados, como en Fiscalía también creo que todavía no tienen esa información, nosotros tampoco, entonces, bueno, evidentemente hay algo que esconder. ¿Y que queda así nomás, con que no le responden a nadie, no dan cuenta de nada? Nosotros ahora volvemos a reiterar todos estos pedidos y obviamente se pueden seguir los cursos también legales en el incumplimiento del pedido de informes, tanto del hospital o de quien sea que tenga que responderlo, pero evidentemente no hay una voluntad, porque hay algo que se esconde. Y en definitiva, al margen de las líneas legales, judiciales que se siguen, lo que los vecinos, lo que todos queremos saber es la transparencia de esa lista, y esto no está saliendo. Entonces, si bien hay herramientas, sí hay herramientas, pero lo queremos ya, lo queríamos el mes pasado. Gracias, consejante. De nada. Gracias. 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 Gracias.